¿Tú qué harías con 60 céntimos al día? Nada, pero ni yo ni nadie. Yo comprarme todo un Eco10, el colchón que se adapta a tu forma de dormir. Claro, entonces, seas como seas y duermas como duerma, Eco10 es garantía de descanso para todos. Sí, el único colchón con núcleo de criolátex, material creado en exclusiva por Lomónaco. Además, contiene partículas termorreguladoras. Y es ecológico, natural y antiestático. Y todo desde 60 céntimos al día. Sí, sí, haz la cuenta, desde sólo 18 euros al mes. ¿A qué estás esperando? Lomónaco te lo pone muy fácil para que Eco10 sea el colchón que cambie tu vida. Y ahora, por tiempo limitadísimo, llévate colchón base almohada nórdico y cubre colchón con un 20% de descuento. Llama ya a 984 17 17. ¡Corre, que se acaban!